Siéntate o acuéstate cómodamente, cierre los ojos y pon tu atención en la respiración. Inhala suave y profundamente, sintiendo como el aire penetra por tus fosas nasales, y exhala suave y profundamente, y siente como tu cuerpo se relaja. Con cada respiración, vas a ir entrando en un estado sereno, relajado y hermoso. A partir de este momento, voy a contar en forma regresiva de 10 hasta 1. A medida que cuento, vas a profundizar más y más a un estado de calma y paz. 10. Respirando lenta, suave y profundamente. 9. 8. Cada vez más profundo. 10. 10. 11. 11. Cada momento que pasa estás más relajado. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 17. 18. Siente como la paz llena todo tu ser. 2 1 Ahora estás profundamente relajado en calma y paz. Disfruta ahora de la paz en lo profundo de tu ser. Ahora pon tu atención en el centro de tu corazón. Visualiza una hermosa esfera de luz blanca que rodea tu corazón. Siente ahora como con cada exhalación de tu respiración, esa esfera de luz se expande adentro, a través y alrededor de tu cuerpo, hasta formar una hermosa esfera de luz a tu alrededor. Esta esfera de luz te envuelve completamente, por todos lados. Esa esfera de luz es energía divina, es energía de Dios que te rodea para limpiarte, purificarte, purificarte y protegerte. Siente como la energía de esta esfera de luz va girando y fluyendo adentro, a través y alrededor tuyo. Permite ahora que te purifique y te ilumine. En este instante, has creado en unión con Dios un campo de energía que te produce gran paz, y estás en una zona de protección y seguridad, rodeado por la energía divina. Toma conciencia de cómo te sientes en estos momentos. Reconoce y registra en tu memoria este momento de paz y seguridad. Estás en un espacio en el cual puedes acudir en cualquier instante en que lo desees o lo necesites. Un espacio de una hora en el que puedes establecer o recurrir cuando te sientas con la necesidad de paz, cuando sientas necesidad de refrescar tus ideas o simplemente cuando sientas la necesidad de protección. Es un sitio en el cual puedes reafirmar tu unión con Dios. Ahora te pido que recuerdes una situación o alguna persona o grupo de personas que sientes que te causa desarmonía. Piensa en ello, pero te pido que no te involucres, visualízalo desde otra perspectiva, es decir, visualízalo como si estuvieras viendo una película en el cine. Imagínate que estás en un plano superior observando esta situación o persona o personas que te desarmonizan o que te causa conflicto. Piensa ahora en esa situación o persona por algunos instantes y te recuerdo que estás en tu zona de seguridad y protección y que puedes retornar a ella cuando lo desees. Recuerda mantenerte separado de esa situación o persona, allí está la clave para que puedas ser sanado. Quien está situado por encima de las cosas, las lleva a su resolución. Ahora que has pensado o recordado esa situación o persona que te disgusta, imagina o visualiza que una energía de amor divino está rodeando esa situación o persona completamente. Puedes ponerle color a esa energía, cualquier color que te venga en estos instantes. Recuerda que es una energía divina y poderosa que responde por ti para la sanación de todo aquello que te desarmoniza, la energía disuelve en estos instantes y transforma toda emoción desagradable y bloqueadora de la armonía. Ahora siente cómo la energía divina aumenta en ti y en todo lo involucrado. Siente cómo aumenta la armonía, la buena voluntad, la amabilidad y la cooperación. De manera que así te protege de toda pérdida y limitación. Dios está contigo siempre y te libera de toda aflicción. Continúa en paz en estos momentos, confiando en que la inteligencia infinita te acompaña, te protege y te libera y que hará que todas las cosas pasen como tenga que pasar a su debido tiempo. Permítete disfrutar por algunos momentos de esta maravillosa energía que te restituye tu poder aquí y ahora. Hazlo 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 ahora. Gracias por ver el video. 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 Ahora es tiempo de regresar. En un momento voy a contar en forma ascendente de 1 hasta 10. Cuando llegue a 10, abrirás los ojos lentamente y estarás despierto y alerta y repleto de esa hermosa energía. 1, 2, 3, regresando y regresando. 4, 5, 6, sintiéndote maravillosamente. 7, 8, 9, preparado para abrir los ojos y regresar. 10, abre los ojos y regresa. Gracias por permitirnos servirte a través de esta meditación. Somos Joshua y Sulek, emprendedores del Camino a la Luz.